Voy a andar, se está acercando el bicho, perdonad que no encienda la luz, ¿eh? Como se acerca mucho el bicho, a ver si hay suerte y puedo iluminarlo y grabarlo Hostias Está ahí que no se atreve Las aglomeraciones de gente, gente por todas partes Yo me voy de aquí, que esto a mí no... Lo que pasa es que hoy ya salió un día veraniego, bastante calor y tal La semana pasada estuve lloviendo, frío, pero lo que pasa Salí, 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 me ataca, está aquí toda Pontevedra Yo me voy de aquí, mucha gente Bueno, señores, ahora sí, desde Caldas de Reis voy a empezar a subir al monte Este es el punto donde se sube Hace 5 años que no venía por aquí, no me acordaba dónde era ¿Derecha o izquierda? Este parece que baja y tal, lo voy a probar por aquí Eso sí que ya no me acuerdo Voy a probar por la izquierda Mierda, por ahí arriba pasa una nacional, autopista, yo creo que es autopista por la velocidad donde van Por ahí arriba, así que tengo que seguir avanzando Ese encuentro ya camino que me desvíe, que me aleje de la civilización He encendido GPS y me indica que eso es una autopista O sea, ahí arriba hay una autopista y eso no me gusta nada No sé por dónde me he metido Yo no necesito monte Siape Amigos, esta es la salvación Mira la autopista y un puente que conecta ya por la zona donde Quiro y yo Que es por allá Es el momento, el momento que ya se va a hacer de noche Y uno tiene que buscar el sitio para dormir, es máxima tensión Aquí ya cambié el paisaje de Eucalyptus a Pinos Y estoy ya arriba de la autopista, muy alejado La autopista queda allá abajo En esta microaventura, nada de caminos asfaltaditos, asfalto roto y tal Ahora, puro pista pedregosa Y bien taco del noroeste Se me va a volar la mata Se me vuelan la mata Ya se va a esconder el sol, tengo que buscar ya un punto estratégico Una huella, parece reciente Lo que la tierra está como húmeda y tal La tierra está como húmeda y tal Y aquí, esta zona está resguardado el viento porque aquí en el monte, madre mía Atrás mío y a la derecha, es que pega un viento Esto está más resguardado, voy a tirar más para adelante Por allá abajo he visto un sitio que está muy bien Voy a ver por donde puedo bajar Esto está en los matorrales y tal Wow, mirad Una típica corridoira gallega O sea, un camino con los laterales Con piedra Esta zona húmeda, estoy observando Si hay pisadas o algo Parece que no, que no ha venido nadie por aquí Por lo menos hoy Bueno, voy a investigar un poquito los alrededores Y ya instaló rápidamente Antes de que se ponga el sol Ah, mira, que el monte va a cuesta abajo Pero no se esperan lluvias ni nada Así que... Pero aquí estoy como más resguardado el viento y tal Se me pinchó la rueda trasera de la bici Así que mañana te pondré la cámara nueva Si es que esto está lleno de pinchos por todos lados Esto es lo malo de Galicia Que tiene muchos pinchos, muchas zarzas con pinchos y tal Ah, que sed Que va para la lamparita, eh Verdad Wow, plasazo Menos luz Y parpadeante Esperemos que esta telilla aguante Dentro lleva un muelle Y aquí una lupa Que hace luz también por abajo O la lupa esta Wow, como mola la lamparita Esta es la máxima luz que hace la lámpara Pues está bien Le he puesto el toldo tarp De camuflaje por arriba Porque hace viento Aunque aquí estoy ya bastante a resguardo Ya veréis mañana por la mañana El sitio donde estoy Porque de noche la verdad es que... Y nada, bien He sujetado... Ya veréis mañana Ahora no voy a dar explicaciones Porque... A ver si... Por aquí no hay lobos ni nada de eso No sé si habrá algún jabalí o ciervos Estoy un poquito lejos de la civilización y tal Y nada, la verdad es que la temperatura es buena No hace fría Hace un poco de fresco Pero bueno, se está bastante bien Y bueno, mientras la gente está en la playa y tal Pues tengo hipo de la cena Pues yo estoy aquí en el monte El loco del monte Lo agradezco aquí Pero bueno, oye ¿Cuántos somos que nos gusta ir a dormir al monte? Venga Que levanten la mano los que les gusta ir solos a dormir al monte Seguro que más de uno Esta vez puse las alforjas a buen recaudo En la marca Miltec de Redecilla En alto Para que ningún bicho intente nada Y la comida la colgué en un árbol A varios metros de aquí Y también a varios metros de aquí comí Para no... Que no se acerque demasiado a los bichos No me fastidien ninguna bolsa ni nada ¡Hostia! Un fiasbo, un cor... ¡Hostia! ¡Que se acerca el bicharraco! ¡Jajaja! A ver si lo veo Si tuviera una cámara de infrarrojos Típico Corzo Voy a andar, se está acercando el bicho Perdonad que no encienda la luz, eh ¡Ahora no hay nada! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, en el site queda todo tal como me lo encontré. Lo dejo todo. ¡Gracias! 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 Puedo utilizar otra vez las Victorinos, pero esta vez lo que son las pinzas. Para quitar un pincho que hay ahí en la cubierta. A ver si lo podéis ver. Es el pincho. ¡Gracias! 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 Bueno, de Pilar García a la Rusa fui por la costa hasta Caldas de Reis otra vez, bordeando. Y ahora estoy en el camino de Santiago, ya llegando a Ponte Hedra. Bueno, voy a llenar la cantimplora de agua y ahora hay un bar ahí arriba, que ya he estado varias veces, sobre todo cuando hacía rutas por aquí. Y me apetece mucho, mucho, mucho una clara de limón. ¿Estás cargado? ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos en Ponte Hedra. He terminado la microaventura. ha estado bastante bien la verdad y siempre me quedo con ganas de más bueno señores, darle like espero que os haya gustado, suscribiros y hasta la próxima ruta o microaventura chao